El Simposio Internacional sobre Tsunamis en la Península Ibérica, celebrado en el Museo de Málaga durante el pasado fin de semana, contó con el protagonismo de Estepona, según informó el concejal de Patrimonio Histórico, José María Guerrero, al encontrarse vestigios de un maremoto en un solar de la Calle Real. Tenemos un equipo de trabajadores científicos, de arqueólogos, de historiadores, de geólogos, que están estudiando los resultados de una excavación arqueológica en Calle Real de Estepona, donde hay evidencia de un terremoto en el mar que produjo una ola, un fenómeno conocido como un tsunami, que afectó al asentamiento poblacional no solamente de Estepona, sino aquellos asentamientos que ocupaban la costa mediterránea de España. Concretamente tenemos un equipo que se ha desplazado a Málaga, este Simposio Internacional, y que ha compartido los datos que han obtenido de estas investigaciones. Hablamos del siglo IX. Se trata de la investigación del tsunami del año 881, después de Cristo, al sur de España, y del que los únicos registros geoarqueológicos se hallan en el casco urbano de Estepona. Sobre esta cuestión se ofreció una ponencia en el citado simposio, en base al trabajo de investigación de un equipo donde colaboran geógrafos, geólogos y oceanógrafos españoles de Sao Paulo, en Brasil, y de la Universidad Británica de Cambridge, bajo la dirección del profesor Carlos Arteaga, de la Universidad Autónoma de Madrid, y en el que participa el arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro. Los profesores que vienen de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la de Cambridge, trabajan en colaboración junto con arqueólogos de Estepona, como son Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal, o José María Tomasetti, que es el primero que dio la voz de alarma, que ha dio los primeros indicios, también estudian en la misma parcela, casualidades de la vida y de la ciencia, evidencias de un posible maremoto, tsunami, del siglo II, III, IV, después de Cristo, en época romana. Así que ahí están trabajando y compartiendo estos datos con la comunidad científica y con el mundo, y llevando en nombre de Estepona a foros internacionales. El plan de remodelación del casco antiguo de la ciudad ha permitido descubrimientos arqueológicos de gran valor para el patrimonio municipal, tanto en el entorno del Castillo de San Luis y Plaza del Reloj, como en varias calles, entre ellas Torrejón-Sevilla y Plaza de las Flores. Gracias por ver el video.